¡Gracias por ver el video! Ya son 12 volúmenes los que llevamos y estamos muy contentos de que estéis aquí. Esta edición es especial, es de Primavera Científica, gracias al Espacio de Cultura Científica, que estamos metidos dentro de su semana científica, de Primavera Científica. No sé si os habéis dado cuenta que todo es científico, ¿vale? El Espacio, todo. Bien, pues no sé si conocéis alguien lo que es Pechaccha, quién lo hace. Más o menos voy a hacer un pequeño croquis para los nuevos. Esto, en esta ocasión, como os decía, estamos con el Espacio de Cultura Científica, pero lo suele mover el Media Lab USAL. Muchos nos conoceréis de haber hecho eventos tipo Half for Good, de otros Pechacchas. Bueno, pues somos un espacio interdisciplinar donde la gente va allí a aprender y a fusionar arte-ciencia, sociedad-tecnología, todo ello junto. Y salen proyectos, la gente colabora, enseña a otros y la verdad es que es un lugar bastante diferente a todo lo que suele tener la universidad. Dicho esto, bueno, vamos con nuestro primer speaker. Bueno, el Media Lab está dentro de, siempre se me olvida, el Media Lab está dentro del servicio de producción e innovación digital. Estamos en la calle Espejo, podéis venir a conocernos al espacio, es abierto, puede venir cualquier persona, sea o no de la universidad, a participar. Ok, McKay, bien, pues nada, dicho todo el batiburrillo, hoy tenemos siete speakers, un moment please, te sabes ya que va a ser el primero, un moment please. Tenemos siete speakers, va a ser un poquito más corto que otras veces, vamos a hacer cuatro speakers, un descansito y otros tres, ¿vale? Bueno, pues nos van a hablar, nuestro primer speaker nos va a venir a hablar un poquito de la vida de las estrellas. Tom Cruise, Rami Campbell, es algo así, ¿no? Catherine Zeta-Jones, qué buena está. Bueno, algo así, no lo sé. Un fuerte aplauso para Jorge Hernández, un viaje por la vida de las estrellas. Bueno, gracias, ya sabéis que yo vengo a hablaros de la vida de las estrellas y os preguntaréis, ¿por qué empezamos con una foto en la que se ven imágenes de la Tierra? Porque en la Tierra tenemos un montón de variedad de espacios, tenemos territorios muy naturales, territorios con vida y territorios que están poblados por nosotros, pero entre todo con mucha variedad. Fijaos, por ejemplo, hay una cosa que me fascina que es nuestra mano, es un material como muy extraño, ¿no? Es la piel, la carne, es muy extraña. ¿Esto cuándo pasa? Vale. Todo esto está compuesto de unos 100 átomos. Todo lo que vemos, toda esa variedad, está compuesta por unos 100 átomos de la tabla periódica que todos conocemos. Esos átomos se agrupan en moléculas como el agua, moléculas mucho más complejas como las moléculas del carbono, que son las que nos forman a nosotros. Y es tan importante esta variedad de elementos que en la antigüedad había una ciencia, entre comillas, llamada la alquimia, que era, de alguna forma, la ciencia que buscaba crear concretamente oro. Fundamentalmente intentaban crear oro. Por eso, porque hay elementos que no son muy abundantes y a veces es interesante tenerlos. Y es que, de hecho, en el universo, al principio de todo, no había más que hidrógeno, que lo tenemos por aquí con un protón y un electrón, y helio, que está compuesto por dos protones, dos neutrones y dos electrones. Son los dos átomos más simples que hay en el universo y son los más abundantes y, de hecho, los únicos dos que había en el universo primitivo, cuando el universo se formó después del viejo humano. ¿De dónde vienen todos los demás? La respuesta la tenemos que buscar en las estrellas. En las estrellas está esa respuesta. Y es que las estrellas están compuestas fundamentalmente por hidrógeno y helio. Y es ahí, en las estrellas, en donde este hidrógeno y este helio se convierten en elementos más pesados. Vamos a irlo viendo poco a poco. Este hidrógeno y este helio forman nubes que pueblan las galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea. Y dentro de las galaxias, este hidrógeno y este helio forman estas nubes, como esta de aquí, que es la nebulosa de Orión. Y es justo aquí donde el hidrógeno y el helio se comprimen por su propia gravedad. Son nubes que tienden a comprimirse porque pesan. Y llega un punto en el que, al comprimirse, la temperatura es tan alta que ocurre lo que en la Tierra llamamos bomba H. Ocurre una reacción de fusión nuclear. Una reacción en la que el hidrógeno se convierte en el helio. Y el helio incluso puede convertirse en elementos pesados como el litio, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Elementos que son los que nos forman nosotros, precisamente. Es en las estrellas donde se forma todo esto. Aquí tenemos una nebulosa de formación estelar. Una nebulosa en la que vemos un montón de estrellitas que se han formado dentro de esa nebulosa formada, como digo, por hidrógeno y helio. Que son los elementos que había al principio de todo. Bien, a veces hay nebulosas muy grandes que forman no una, sino un montón de estrellas. Entonces aparece lo que llamamos cúmulos abiertos, cúmulos de estrellas abiertos. Como esta de aquí, que son las pléyades. Pero a veces los cúmulos de estrellas no son abiertos como este de aquí, sino que son globulares. Va a aparecer ahora una imagen de un cúmulo globular. Me sobra tiempo al final. Un cúmulo globular, que aquí lo tenemos. Y veis que es muy diferente. Es un cúmulo compacto. A diferencia de un cúmulo abierto, en el cual las estrellas están dispersadas, en un cúmulo globular están muy compactas. Vamos a ver por qué. Con una similitud muy simple. Cuando nosotros estamos de fiesta en la discoteca, con nuestro grupo de amigos, estamos con nuestro grupo de amigos, pero también con mucha más gente. Eso sería el caso que tenemos aquí. Entonces, tendemos a dispersarnos. Mientras que cuando vamos por la calle con nuestro grupo de amigos, tendemos a ir compactos y juntos. Bien, ¿qué tiene que ver esto con las estrellas? Los cúmulos abiertos están en el disco de la galaxia, junto con muchas más estrellas que pueblan el disco. Mientras que los cúmulos globulares, ahora ya no tengo tiempo, están fuera de la galaxia, fuera del disco galáctico, y por tanto, están compactos, como nosotros con el grupo de amigos. Bien, volviendo a las estrellas y a la fusión nuclear. Insisto, las estrellas son, por tanto, hornos de fusión nuclear. Distingamos lo de la fusión nuclear. En la fusión nuclear, los elementos ligeros, como el hidrógeno, se fusionan para formar elementos espesados como el helio, el carbono, el neón, oxígeno, silicio, hierro. Y, en general, todos esos elementos de la tabla periódica se forman en las estrellas por fusión nuclear. Pero, en las estrellas ligeras, en la vida normal de una estrella, lo máximo que se forma es el hierro. ¿Qué pasa cuando se agota ese combustible y ya no se puede fusir más allá del hierro? Aparece una nebulosa planetaria. Esto es en las estrellas ligeras. En las estrellas ligeras, de repente, la estrella se explota, apareciendo toda esta capa de alrededor, que es la nebulosa planetaria, y en el centro queda una erana blanca. Si la estrella es más grande, por su parte, lo que ocurre es que ocurre una supernova. Es una explosión más brillante que toda una galaxia y deja a su paso un remanente de supernova, como esta de aquí, que es la nebulosa del cangrejo, y que está documentada en la Tierra hacia el año 1060 de explosión. Fue una explosión que compitió con el Sol. Después de esta explosión de la estrella gigante, aparece un agujero negro, que todos os suenan y conocéis, pero también puede ocurrir una estrella de neutrones, que es aquella de allí. Bien, es en estos puntos, en la supernova, cuando se producen elementos todavía más pesados que el hierro. Y aquí tenemos un poco un repaso de todo, como la estrella ligera va evolucionando y forma una erana blanca, y una estrella pesada sufre una supernova y forma estrellas de neutrones y agujeros negros. Estas estrellas pesadas, insisto, son las que forman elementos más pesados que el hierro, como son el oro. Así que las supernovas, precisamente, son las verdaderas alquimistas. La pretensión por mucho tiempo de los humanos ha sido producir oro. ¿De dónde procede el oro en el universo? Procede precisamente de las supernovas. De hecho, toda esta parte de aquí, bajo la tabla periódica, se forman las supernovas. Y en las estrellas ligeras, como nuestro Sol, se forman elementos más ligeros. Y fijaos que esto ocurre en cada estrella, en cada galaxia, con todas estas galaxias que hay en fotos como esta, tomada hace unos años por el telescopio espacial Hubble. El universo está lleno de estrellas que están produciendo elementos cada vez más pesados. Entonces, producen un montón de variedad y hacen posible que existan sitios como el nuestro, la Tierra. Y ya para terminar, os comento que este sábado, si el tiempo lo permite, haremos una observación astronómica en el Parque de San Francisco, que está aquí al lado, precisamente con este nombre en el que observaremos algunos de esos objetos que hemos visto ahora. y haremos también un taller infantil. Y el lunes veremos el tránsito de Mercurio, que es cómo Mercurio pasa por delante del Sol. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, no os estreséis, ¿vale? Subís aquí arriba, os relajáis, no os pangáis mucho por aquí, que luego los de la tele me riñen. Aquí se os ve mucho mejor, donde la luz os ciegue, como las mariposas y esas cosas, los bichos. Bueno, pues el Media Lab, como cualquier ser vivo, nace, crece, se reproduce, muere, no lo sabemos. De momento estamos vivos, pero sí se reproduce. Y resulta que ha tenido un cachorrín, un cachorrín que se llama Data Lab. Y nos lo viene a contar Nacho Sánchez. ¿Dónde estás? Nacho, ala. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo vengo a hablaros de una revolución. Una revolución que está influyendo en la economía, y en la meteorología, y en la industria, y en los controles de calidad, y en el deporte, y en el ocio, y en la biología, y en la oncología, y en la epidemiología, y en la genomia, y en el transporte, y en las relaciones laborales, y en la seguridad, y en la política. Entre otras cosas, ¿qué revolución estoy hablando? Estoy hablando de la revolución de los datos. Actualmente, la tecnología nos está facilitando conseguir grandes cantidades de datos, y con mucha facilidad. Esto da muchas posibilidades, aunque quizás la clave esté en, luego, aplicar unas técnicas estadísticas que te permitan aprovechar esas posibilidades. Pearson decía que la estadística es la gramática de la ciencia, y es que, no en vano, toda la información se puede transformar de manera numérica, y muchas veces se maneja mejor, o se extrae mejor conclusiones, manejándola de esta manera. Las estadísticas no es solo lo típico de porcentajes, un diagrama de barras, unos sectores, sino que permite hacer análisis muy profundos, y que permiten ir más allá. De hecho, es una herramienta que sirve para construir, porque tú puedes hacer un algoritmo, o un sistema que te haga una predicción, y eso te es útil en sí, pero también te sirve explorar, porque tú puedes tener bastante información, pero un método estadístico es la que te puede permitir ver patrones y contrastar lo que tú sabes con lo que te está representando, y así puedes tener nuevas hipótesis que permiten evolucionar tu trabajo. ¿Qué límites tiene esta metodología? ¿Podría, por ejemplo, ayudarnos ahora en la crisis del Zika, esta crisis de salud? Pues, la del Ebola lo hizo. De hecho, Google, quizás uno de los casos más impactantes, es que ya había montado en un proyecto específico de salud un algoritmo que analizaba contenidos que estaban en la web, y detectó una alerta de salud antes de que la OMS diera la primera alerta a conocer al público. Este algoritmo había detectado que médicos que estaban tratando con el tema se daban cuenta de que ya no trataban con una gripe y estaban publicando en blogs y en mensajes que se trataba de Ebola. Otro caso, quizás más cercano, es el de Netflix, una empresa que da un servicio más o menos sencillo, contenidos audiovisuales, pero que ve muy potenciada su actividad porque utiliza unos algoritmos de recomendaciones que te permiten tener unos contenidos a tu gusto. Y, bueno, dentro de este mundo, pues, está habiendo un movimiento por los datos libres. Se han dado cuenta de que es importante de que quien se le ocurre cómo usarlos o puede aprovecharlos, los tenga disponibles. Entonces, ahora el gobierno de Estados Unidos, las comunidades aquí en España, científicos, usuarios privados, los están subiendo. Esta, por ejemplo, es una imagen de todos los conjuntos que estaban en un formato que su información ya estaba relacionada. Y, además, podías extraerla con los aspectos de cada conjunto que te interesaran. Dentro de este mundillo, desde la USAL, Datalab ha surgido como un grupo con fin social y fin divulgativo, en el que hacemos herramientas para solucionar todo tipo de problemas. ¿Qué puedes hacer por Datalab? Pues, un matemático, un ingeniero, está claro que tiene mucho que ver con lo que hacemos. Pero también lo tienen gente de otras especialidades. Necesitamos gente que sepa de diseño, porque es muy importante representar de forma clara y de forma atractiva a lo que llegamos. Pero también, incluso, un arquitecto, porque ha habido estudios que trataban sobre los colores de la piedra de los edificios de Salamanca y provincias circundantes. Entonces, necesitamos gente de diferentes ámbitos y, bueno, ¿qué actividades hacemos? Pues, entre ellas, participamos en competiciones que promueven páginas como Driven Data. No hace poco estuvimos con uno que se trataba de predecir las donaciones de sangre que se iban a hacer con unos datos de la gente que ya había donado. Otras actividades que queremos hacer son como Hackathon, como el Hack for Good, que aquí mismo hicimos, en las que organizaciones vienen y presentan sus problemas o las cuestiones que les inquietan. Y son los expertos, los académicos, que les dan ideas para cómo afrontar y mejor solucionar o desarrollar aplicaciones para estas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, estamos abiertos también a hacer otro tipo de proyectos si surgen, si hay invitaciones o hablamos con organizaciones. Estas dos cuestiones las he comentado, pero os invitamos, de hecho, a si tenéis algunas ideas, proponérnoslas y que se puede hacer un trabajo dinámico. ¿Por qué participar en Data Lab? Pues porque es divertido. Uno aprovecha lo que sabe de una manera útil. Que decir que se aprenden habilidades que son muy útiles y son muy valoradas en la actualidad. Y se hacen también contactos. Y realmente es una actividad bastante provechosa. Nosotros nos reunimos todos los miércoles a las 12 en Media Lab, que nos acoge muy amablemente. Y estamos en el edificio de I más D, que está enfrente de los hospitales, en la segunda planta, en Media Lab. Bueno, pues agradeceros, atender esta presentación y decir que podéis salir también en el blog y estaré por aquí si tenéis alguna pregunta o queréis interesaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues nuestra siguiente charla podría parecer que nos la va a hacer el mismísimo George Lucas porque nos va a hablar de aceleradores de láser plasma, que podría ser perfectamente todo el tema de espada, de tal, pero no. Él es Camilo Ruiz. Un fuerte aplauso para él. Aceleradores de láser plasma. Hola, buenas noches. Este que veis aquí es un señor que se llama Teodoro Maimann. Es el que inventó el primer láser en 1960. El láser es una fuente de luz muy interesante porque todos los fotones que están dentro de esa fuente de luz tienen las mismas características y es tan útil que la gente lo usa como navaja suiza para aplicaciones médicas, industriales, científicas y hasta sirve para entretener a los gatos. Es una fuente de luz muy, muy interesante. Desde que apareció esta fuente de luz, la gente ha intentado hacer con esta fuente de luz pulsos cortitos. Y los pulsos cortitos son muy interesantes, primero, porque, por ejemplo, con ellos se pueden hacer fotografías y ver cosas que normalmente no ves. Si tienes un flash de una micra de segundo, entonces puedes ver como una bala rompe una baraja. Pero ahora hay láseres que son aún más cortos que esos. Son hasta un femtosegundo, 10 a la menos 15. Cuando tienes un pulso tan corto suceden cosas muy interesantes. Por ejemplo, si pones un poquito de energía y ves la potencia pico, te pueden quedar cosas del orden de 48 teravatios. Teravatios es una pasada de energía. Por ejemplo, la energía que utilizó España en 2011 es del orden de 270 teravatios hora. Entonces, ¿cómo puede ser que un láser pueda tener así? Pues es porque lo concentramos todos muy rápido. La luz también se puede concentrar en el tiempo y en el espacio. Entonces, también podemos enfocarla y confinar toda esa energía en el espacio y en el tiempo y crear densidades de energía muy, muy altas. Las densidades de energía muy altas son muy interesantes porque hacen cosas del siguiente tipo. Desde que Mayman apareció con su láser en 1960, cada vez se han conseguido más y más densidades de energía. Y lo interesante de tener esas densidades de energía es que puedes probar cómo funciona la física en diferentes regímenes. Por ejemplo, si tienes intensidades, nosotros utilizamos una unidad muy peculiar que se llama vatios por centímetro cuadrado para medir esta densidad de energía. Si tienes densidades de 10 a la 16 vatios por centímetro cuadrado, es muy chulo arrancar los electrones a los átomos y pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, si todavía vas a densidades de energía muchísimo más alta, pueden pasar cosas como, por ejemplo, que un electrón se tope con un pulso de estos y ese electrón empieza a moverse con velocidades relativistas. Pero lo malo de estos pulsos es que una vez que se va el láser ya no es relativista, se vuelve a quedar quieto. Entonces, estos láseres tan interesantes, Tajima y Dawson, que eran dos científicos que vivían en Estados Unidos, se les ocurrió una idea muy interesante para hacer con este tipo de láseres en particular. La idea es la siguiente. Ellos se imaginaron que había, por ejemplo, si uno coge un plasma subdenso y le lanza un pulso de estos, entonces ese pulso genera una especie como de lancha y detrás de él genera una estela. Entonces, ellos pensaron que a lo mejor esta estela podría ser útil para colocar electrones detrás y acelerarles a energías muy, muy altas. Entonces, esta idea se les ocurrió en 1979, cuando ni siquiera habían existido estos láseres. Ese tipo de fenómeno, el Wakefield Acceleration, existe, funciona, funciona bastante bien. Un pulso láser entra en un gas, genera una cavidad, una burbuja y detrás de él van unos pequeños electrones que se pueden acelerar muchísimo. Y además se pueden acelerar a energías muy, muy altas, en muy poco tiempo y en muy poquita distancia. Los aceleradores no son cosa nueva, llevan más de 100 años. Por ejemplo, Thomson hizo su primer acelerador y era pequeñito. Y desde entonces, cada vez hacemos aceleradores más grandes y que llegan a energías más altas. Y ahora, por ejemplo, permiten hacer agujeros a los núcleos y ver de qué están hechos los núcleos. El acelerador más grande que existe hoy en el mundo es el LHC. Este que está en Suiza y es tan grande que no cabe en un país. Necesitan tres. Los aceleradores son muy útiles porque sirven para aplicaciones médicas o sirven para aplicaciones industriales. Se utilizan para muchas, muchas cosas. Por ejemplo, esto es una tabla con un montón de números que dice que los aceleradores son muy interesantes para hacer muchas cosas que son útiles en vuestra vida diaria. Como os decía, el acelerador más grande que hay en el mundo es el CERN, que tiene 8 tera de electron volts por cada protón, mide 27 kilómetros y cuesta una pasta, un billón de euros. Ahora, una de las razones más importantes por la que es tan grande es porque la pieza fundamental de este acelerador solamente puede soportar gradientes eléctricos del orden de 55 mega electron volts por... Si pudiéramos hacer un gradiente más grande, podríamos hacer aceleradores tal vez más pequeñitos. Os voy a contar un experimento que hicimos hace unos años en Inglaterra, en un sitio que se llama El RAL. Desde arriba se ve así y eso que veis ahí es un sincrotrón. Un anillo enorme de 560 metros que cuesta mucho dinero y que lleva un haz de 3 GHz. Pero nosotros hicimos un experimento ahí, en ese cuadradito pequeñito, que ahí hay un láser que cuesta mucho menos dinero, pero que con ese se consiguen hacer haces más o menos de la misma energía. No tan buenos como el sincrotrón, por supuesto, pero más compactos y en un tiempo más pequeñito. Lo que nosotros hicimos en este experimento es de la siguiente manera. Conceptualmente es muy sencillo porque lo que haces es coges un láser, coges un pequeño jet de gas y entonces le das al láser, con el láser al jet y ahí salen electrones con energías muy altas. Pero técnicamente es complejo porque necesitas unas máquinas muy complejas y los espejos son del tamaño de unos platos, del tamaño de los platos de tu abuela. Unas cosas así, enormes. Ahora, conceptualmente es sencillo, técnicamente difícil, pero una vez que uno consigue electrones a alta energía, entonces puede hacer cosas muy interesantes como, por ejemplo, utilizar esto que se llama Compton-Band Scattering para hacer que colisione un electrón con un fotón y aumentar el tamaño, la energía de ese fotón y aumentarlo de manera muy dramática. Si el electrón tiene muchísima energía, podremos multiplicar la energía del fotón que le toca. Estos son nuestros electrones, esto muestra la energía de los electrones que encontramos. Como lo veis están todos muy bien peinaditos y muy bonitos. Las figuras la verdad es que son muy coloridas. Lo que significa es que los electrones que podremos hacer ahí tienen buena calidad. Tan buena calidad que nos permite volver a colisionarlos contra el láser y cuando se colisiona este electrón muy energético con este láser que tiene energía de cada fotón de un electron volt, podemos crear fotones que tienen una energía cuatro millones de veces más grandes. Es como decir, metemos un fotón de un electron voltio y lo que sale por ahí son algunos poquitos fotones, pero de millones de electron voltios. Esto es interesante porque es de las pocas maneras en las que se pueden conseguir fotones tan grandes. Esta es una foto de Lorenz, uno de los inventores de los primeros aceleradores en Berkeley en 1929 con su acelerador que le cabía en la mano. Y esta es una foto unos cuantos metros lejos, también en Berkeley, de uno de los pioneros de este tipo de técnicas, Bill Lehmans, mostrando un acelerador de láser que también mide tres centímetros. Este tipo de cosas son muy chulas, son muy interesantes. En España se pueden hacer, pero el problema es que muchos de los científicos, no solo en este campo, sino en muchos de los campos de la ciencia, han sido muy maltratados en este país. Y eso no puede seguir así. Porque para subirse en una revolución de este tipo, necesitamos que en este país se cuide, se respete y se mime a los científicos. Muchísimas gracias por su atención. Amén. Bueno, luego si quieres, al final del todo, puedes acabar el pechache otra vez con esa frase, porque ya es como que, bueno, pues nada, muchas gracias. Ha quedado fetén. Bueno, Camilo. Bien, bien. ¿Has dicho 20 nombres de Transformers? Yo que soy de Beasartes, yo he visto 20 nombres de Ecotron, no sé qué, todos son de los malos, además. Bueno, nuestra siguiente speaker, Víctor Vicente, nos va a hablar de la geostadística y sus aplicaciones para el desarrollo personal. Un fuerte aplauso. Bueno, pues toca un poquito más de estadística, lo siento. Así que nada, viajamos a Costroforte, que es una ciudad ficticia que he cogido de una novela de Torrente Ballester que todos conoceréis, la saga fuga de JB, y ahí, pues vive una persona que se llama Jacinto Barallobre. Este señor es un constructor que dispone de ciertos solares para construir. El tema es que quiere, pues como todo constructor, ganar cuanto más dinero posible mejor, ¿no? Y quiere saber qué edificio construir en ese lugar para que le dé los beneficios máximos, pero no sabe cómo. Entonces, básicamente lo que hace es contactar a un pobre doctorando que tiene poco dinero y sobornarle un poco para obtener una solución, ¿no? Este doctorando es un doctorando en estadística que se llama José Bastida y pues acepta, acepta encantado la proposición de Jacinto. Bueno, el tema es que al principio empieza a discutir cómo podría realizar este modelo para obtener un precio acorde a las necesidades de su cliente, ¿no? El tema es que se da cuenta a través de ciertos datos que obtiene por inmobiliarias de distintos inmuebles de la ciudad que existe una dependencia espacial entre uno y otro edificio y que los precios están más o menos relacionados. El problema es cómo hacer esto. Él empieza a investigar y se da cuenta que hay una técnica que se llama Krigin, que es de geostadística, que podría solucionarlo. Entonces, se pone a estudiarlo y comienza a darse cuenta que lo importante de todo es la variable precio, como hemos dicho al principio. Y obtiene todas las posiciones de distintos inmuebles en la ciudad con distintas características, superficie, años, garaje, etcétera. Muchísimas más. Entonces, se pone a investigar y se da cuenta que toda la clave del Krigin está en el variograma, que se basa en la semivarianza. Hablaremos después de esto. Lo importante para empezar este tipo de... en la geostadística es la distancia. Y la distancia es entre cualquiera de los puntos que tenemos en el espacio con el resto de puntos que existen en la muestra. Así podemos crear matrices de distancias, que lo que nos dan son distancias entre los distintos puntos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que queremos calcular? Lo que queremos calcular es la semivarianza. ¿Qué es la semivarianza? Un nombre raro. La varianza, como algunos de vosotros sabréis, es lo que varía con respecto a la media nuestra muestra. Sin embargo, la semivarianza lo que es, es lo que varía nuestra muestra en el espacio. ¿De acuerdo? Esto se calcula a través de un gráfico que es el variograma, que veremos a continuación, que nos demuestra que la dependencia espacial tiene importancia hasta cierto punto. Es decir, como vemos aquí, representamos la semivarianza en el eje Y y la distancia en el eje X. Vemos que es una función creciente hasta unos 1200 metros, en el cual se establece un valor límite. Ese valor límite nos indica que la dependencia espacial desaparece ahí. Es decir, aquellas casas que estén a un rango de 1200 metros estarán relacionadas. Las que superen eso, no. A través de ciertos algoritmos, que no voy a explicar porque son muchas fórmulas, podemos ajustar este variograma con funciones esféricas o exponenciales o de distinto índole y obtener lo que Jacinto busca, que es el precio exacto del edificio que quiere construir. Es decir, aquí podemos ver los distintos edificios según la importancia que tienen, el precio que pueden tener. Rojo mayor precio, azul menor precio. Bueno, el caso es que Jacinto queda muy contento, José acaba teniendo mucho éxito en la ciudad y recibe una llamada, Gesualdo. Gesualdo es un propietario de una mina en las afueras de Castroforte que hasta ahora solo ha podido recoger zinc porque sabe que existen otros minerales en su mina, pero no sabe cómo obtener el máximo rendimiento de ella. ¿Qué es lo que realiza? Bueno, pues le muestra las distintas mediciones que hay sobre el terreno y le dice que él cree que hay cadmio, hay plomo y hay cobre. El problema que tiene ahora es intentar maximizar los beneficios y conseguir el máximo rendimiento a la mina. Es decir, obtener la mayor parte de estos elementos. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que antes estábamos centrándonos en el precio. Ahora tenemos la importancia dispersa entre todos los minerales. Entonces, no estamos hablando de un tema univariante, sino de un problema multivariante. Por ello, que utilizamos una técnica distinta que es el cocrearing. Bueno, pues si antes era difícil ajustar un bariograma, ahora tenemos que ajustar todos estos. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar unos bariogramas para cada uno de los minerales y aparte la interacción entre ellos, que lo llamamos bariograma cruzado. Bueno, pues igual que en el anterior caso, lo que hacemos es un algoritmo aún más complejo que nos ajusta a estas funciones y llegamos a una representación como la posterior. Tenemos mapas para cada uno de estos minerales distintas. En las zonas claras vemos las zonas donde podemos recoger el máximo número de mineral y en las zonas oscuras las menores. Bueno, la cosa es que José lo peta, ¿vale? Le quieren todos y recibe llamadas de biólogos porque resulta que hay una lamprea que está en peligro de extinción y que quiere saber dónde se localiza. Y bueno, pues con sus técnicas estadísticas les dice, aquí no construiréis nada, ni un puente ni nada, porque las pobres lampreas están pasándolo mal. Les llaman los de la Dirección General de Tráfico. Que le dicen, oye, mira a ver si nos puedes decir en qué lugares hay más problemas y a qué horas. Bueno, aquí entra otro tema que es el tiempo. Para eso necesitaríamos otro pechacucha entero, ¿vale? Pero la cosa es que se puede hacer. Se puede hacer, lo único es que tenemos una correlación distinta, que es la temporal. Y bueno, ya para finalizar, pues José acaba hasta las narices de que le den por saco en Castrofuerte y acaba huyendo, como la novela de nuestro amigo Torrente. Bueno, muchas gracias. Bien, fenomenal. Vamos a hacer un descanso para que os toméis un refrigerio. He de agradecer mucho a los speakers la sencillez en vuestras exposiciones visualmente hablando, porque sé que sois científicos y os encanta todo el tema número, venga, pues tal. Se agradece, porque aquí hay gente de todos los ámbitos. Así que nos tomamos una cerve y en 10 minutos 15 máximo volvemos aquí, es decir, de ahí, aquí. Quien quiera tomarse la cerve y quien no, pues que hable, que comente y que se conozca. ¡Hasta ahora! Bueno, ya habéis tomado la cañita, os habéis conocido. Muy bien, hola. No me tiréis las cosas. Mira, a ver ahí, por favor, bomberos. Menos mal que no es un Dalí ni un Goya. Mira, Bergus. No sé si está bien puesto, por si acaso no me parece que se caiga. Bueno, el tema que viene ahora a continuación, esto me recuerda mucho a mí y a mi abuela, que en paz descanse, que era de Valladolid, y siempre decía que le dolía la riñonada. Esta cosa que es muy castellana, ¿no? Ay, la riñonada, cómo me duele. Que nunca, además, solo riñones, ¿no? Al parecer, o sea, es simplemente la parte de aquí abajo. Me duele la riñonada. Bueno, bueno, van a hablar de riñones, de arterias, de corazón, todo un grupo de profesionales, profesores de la universidad, investigadores de la universidad. Ellos son Carlos Martínez y Francisco López. Nos vienen a hablar de TRECARD. Un aplauso para ellos. Bueno, pues os vamos a hablar de nuestro grupo de investigación en los siguientes minutos. No conocemos la presentación, nos la han preparado, o sea, que vamos a improvisar sobre la marcha. No os despistéis mucho con las imágenes, ¿vale? Nosotros, como veis ahí, trabajamos en investigación renal y cardiovascular, aunque nos vamos a centrar sobre todo ahora a hablaros un poco de la investigación sobre el riñón, de las enfermedades del riñón. Y diréis, ¿qué enfermedades es el riñón, no? No conocemos a nadie de cerca que tenga problemas del riñón. Pues tenéis que saber que el riñón suele acabar en muy malas condiciones a raíz de enfermedades muy frecuentes que conocéis más como son la hipertensión y la diabetes. Entonces, nosotros estamos centrados sobre todo en una investigación traslacional centrada en la clínica. Es decir, la investigación básica es fundamental, pero nuestro objetivo es realmente trabajar en el paciente. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues somos un grupo, como nos han presentado, multidisciplinar, de profesores, investigadores, biólogos, farmacéuticos, biotecnólogos, bioquímicos, que trabajamos en el laboratorio, pero tenemos, como os digo, un pie centrado en los hospitales. ¿Qué hacemos? Pues cubrimos o intentamos cubrir todo el espectro de la investigación, es decir, desde la celulita hasta el paciente. Hacemos biología celular, biología molecular, trabajamos, porque es necesario, con modelos animales y, por supuesto, saltamos al paciente. ¿Cuál es el principal problema de estas enfermedades? Como os he dicho, bueno, pues la hipertensión y la diabetes, por poner dos ejemplos frecuentes, tienen carácter, como dicen ahora, epidémico. No se contagian, pero significa que está, por los hábitos de vida, por la falta de actividad física, por la alimentación, pues están en expansión, lo que significa que ahora mismo las enfermedades del riñón y, concretamente, veréis más adelante, el tratamiento que tiene, se está comiendo aproximadamente un 2% del gasto sanitario, que es una barbaridad. ¿Y cuál es el tratamiento habitual para las enfermedades del riñón en la parte final? O sea, cuando ya el riñón está deteriorado, pues solo hay dos tipos de tratamientos posibles, que es lo que se conoce como terapia sustitutiva, que es la diálisis o el trasplante. Tanto la diálisis como el trasplante, aparte de que empeora mucho la calidad de vida del paciente, pues supone un coste sanitario tremendo. Y, bueno, aquí podéis ver, yo también la veo por primera vez, imágenes de nuestro laboratorio, en lo que os digo, que trabajamos muchos profesionales, haciendo, pues ya os digo, desde biología celular, biología molecular, y probando diferentes mediadores, sustancias, fármacos, intentando aplicarlo en el paciente. Insisto que nuestro objetivo es puramente lo que se conoce como traslacional, es decir, intentar que nuestra investigación pueda llegar a mejorar la vida del paciente, no dentro de 5 o 6 años, sino intentamos que sea en un plazo más corto, uno, dos, tres años, lo intentamos, no significa que lo consigamos siempre, pero bueno, ese es un poco nuestro objetivo. Y por mi parte, ya no sé si seguir, creo que le voy a pasar el micrófono a mi compañero, para contaros, aparte de lo que hacemos, también lo que buscamos y lo que nos gustaría, o en la parte que nos gustaría que todos vosotros y la sociedad en general colaborara con nuestro trabajo, que es en conseguir el capital, tanto humano como el otro, que es el que hace posible que nuestra investigación se pueda llevar a cabo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por asistir a esta pequeña presentación nuestra. Ahora van a pasar unas imágenes que yo tampoco he visto, que voy a disfrutar también, en las que podemos ver un poco la cara humana de la enfermedad. Los pacientes sujetos a diálisis tienen una calidad de vida bastante mermada, porque tienen que asistir dos o tres veces por semana a estos centros, pasar allí unas cuantas horas, mientras una máquina les dializa, les filtra, les depura la sangre. Y al pasarme mi compañero el micrófono y haber hablado, ahora os va a contar mi compañero lo que buscamos nosotros. Ha hablado de dinero, ¿no? Entonces yo me imaginaba que estáis pensando, este va a sacar el cepillo y lo va a pasar por... Pero no es exactamente eso, pero en parte es así, ¿no? Porque como ha dicho otro de los ponentes previos, pues realmente la ciencia está un tanto maltratada en nuestro país, sobre todo si lo comparamos con el entorno. Y para hacer ciencia, para hacer estas cosas que ha dicho Carlos, pues se necesitan básicamente tres cosas. Una es conocimiento, otra es personal que se quiera dedicar a esto y otra es dinero. El dinero arregla bastante las otras dos, ¿no? Entonces, el dinero, claro, el dinero viene de fuentes públicas, viene de fuentes privadas, y las fuentes privadas, pues son escasas en nuestro país. No tenemos cultura de invertir como sociedad, con nuestro bolsillo directamente, en la ciencia. Y el mensaje que queremos aprovechar esta oportunidad para trasladar un mensaje y pediros ayuda. No ayuda económica en este caso, no voy a sacar el cepillo, como decía antes, pero sí para utilizar vuestro ingenio, vuestros conocimientos, porque una cosa que presentaré al final es que nuestra ciencia, aparte de ser multidisciplinar, es también en consorcio. Nuestra actividad científica está basada en la cooperación con otros grupos científicos europeos, internacional. Es una ciencia internacional y eso cuesta mucho dinero. Pero a lo que iba es que queremos apelar a vuestro conocimiento en áreas muy diferentes a la nuestra para ayudarnos a difundir este mensaje de que las enfermedades renales están un poquito olvidadas por la sociedad, a pesar de que causan un gran gasto y una gran merma de calidad de vida para los pacientes, en asuntos como cuáles. Pues ahora mismo no sé a qué os dedicáis o se dedican cada uno de ustedes, pero esta es la diapositiva del consorcio internacional que hemos formado, pero básicamente lo que necesitamos ahora es difundir nuestro mensaje, difundir lo que hacemos y estamos intentando poner en marcha una plataforma de crowdfunding, que esto lo utilizan ahora hasta los partidos políticos, ¿no? Está de moda lo del crowdfunding. Nosotros no somos expertos ni en esto, ni en redes sociales, ni en ninguna de estas cosas que seguro que hay personas en la audiencia o personas a las que puede llegar el mensaje de la audiencia transmitido por ustedes o por vosotros que nos pueden ayudar en este sentido, porque, ya digo, nosotros somos absolutamente negados y necesitamos ayuda porque creemos que las redes sociales nos pueden ayudar mucho. Muchas gracias. Aquí está nuestra información. Un aplauso más fuerte para la performance happening que se acaban de marcar Carlos y Francisco. A dúo. A dúo, además. Bueno, hablaremos con Nelly, hablaremos con Nelly, ¿vale? Personalmente, nos ha metido un buen embrollo. Bien, bueno, no pasa nada. Habéis salido, habéis toreado, fenomenal. Está bien. Bueno, qué bueno. A tu ciencia, en busca de lo más breve. Esta es mi performance, ¿vale? Un aplauso para Carlos Hernández. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. A lo largo de la historia, los científicos hemos tratado de investigar procesos que ocurren en la naturaleza en escalas de tiempo imperceptibles para el ser humano. Bien porque son procesos muy lentos comparada con la duración de nuestra vida, como, por ejemplo, la formación de los planetas o la formación de las estrellas, la misma edad del universo. O bien porque son procesos muy breves y no somos capaces de percibirlos, ¿vale? Pensad por un momento cuál es el proceso más breve que sois capaces de distinguir vosotros. Uno de los ejemplos típicos que siempre ponemos, por ejemplo, es el que va a aparecer ahora mismo, es el aleteo de un colibrí. Un colibrí aletea muy rápido y no somos capaces de discernir bien ese movimiento, ¿vale? Pues bien, la atociencia, esta palabra tan rara, es la ciencia que trata de investigar estos procesos, los procesos más breves que ocurren en la naturaleza. Y se llama atociencia porque son procesos que ocurren en tiempos del orden de atosegundos. Para que entendáis bien lo que es un atosegundo, os muestro aquí la escala de tiempos. Entonces, si partimos en el segundo que todos conocemos y vamos a tiempos más cortos, pues tenemos el milisegundo, que es una milésima de segundo, luego el microsegundo, nanosegundo, picosegundo, femtosegundo y por último el atosegundo. O lo que es lo mismo, una trillonésima de segundo. O lo que es lo mismo, uno dividido uno y dieciocho ceros a continuación. En notación científica lo escribimos como diez elevado a menos dieciocho. ¿Qué procesos en la naturaleza ocurren en tiempos tan breves? Pues bueno, son procesos que están asociados al movimiento de las partículas elementales de las cuales estamos compuestos. Por ejemplo, dentro de un átomo tenemos electrones que están orbitando alrededor del núcleo. Pues el tiempo medio que tarda un electrón en dar una vuelta alrededor del núcleo se estima que está en torno a unos cien atosegundos. Para que os deis cuenta de lo extraordinariamente breves que son estos sucesos, voy a haceros una analogía de lo que es un atosegundo. Y es que un atosegundo es a un segundo lo que un segundo es a toda la edad del universo. Es decir, esto. Es realmente fascinante lo breves que son estos sucesos que tenemos en la naturaleza. Otra manera de entender cuánto de breves son estos sucesos es que la luz es capaz de dar siete vueltas y media a la Tierra en un segundo y sin embargo en un atosegundo solo es capaz de recorrer el tamaño de una molécula de agua. Ahora bien, si queremos observar, ver estos procesos, necesitamos ser capaces de medirlos. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis lo complicado que es medir estos procesos. Un ejemplo que todos habéis experimentado más de una vez. Cuando habéis hecho una foto a una imagen que está en movimiento, pues muchas veces esa foto nos sale borrosa. ¿Por qué nos sale borrosa? Porque la cámara no es suficientemente rápida para capturar la instantánea que tenemos en esa escena. Y entonces lo que hacemos es superponer distintas escenas y nos sale esa imagen borrosa. Si queremos realmente mejorar la imagen, capturar la escena, pues si la cámara es suficientemente rápida, seremos capaces de observar estos procesos que tienen lugar en tiempos muy cortos. Pues en la tociencia lo que necesitamos, necesitamos un dispositivo capaz de ver estos procesos que ocurren en tiempos de ato segundo. Es decir, necesitamos una cámara de fotos para hacer una foto de cómo se mueven estos electrones alrededor del átomo. Y esto lo hacemos con láseres. Nuestras cámaras son láseres. ¿De acuerdo? En concreto son pulsos láser. Entonces lo que hacemos es con pequeños pulsos láser somos capaces de iluminar estos procesos y recabar información de esta iluminación, de estos procesos que tienen lugar en tiempos de ato segundo. Y es que gracias al desarrollo de la tecnología láser durante los últimos 20 años hemos sido capaces ya de generar láseres intensos y láseres pulsados de una manera más o menos rutinaria. Estos láseres, como he dicho, son láseres pulsados, no son láseres continuos. Estáis acostumbrados a ver la luz que sale de un puntero láser que es una radiación continua. Pero no, somos capaces de tener láseres que emiten en ciertos pulsos de luz. ¿Vale? Entre cortados. Entonces uno de los objetivos que tenemos en el grupo de investigación en aplicaciones de láser y fotónica de la Universidad de Salamanca es tratar de reducir al máximo la duración de estos pulsos de luz. Y somos capaces de hacerlo a esta duración de tiempos de ato segundo. Para ello os voy a explicar de una manera muy breve. Lo que hacemos es coger estos láseres intensos que tenemos en el laboratorio, como veis por aquí, y los focalizamos para concentrar toda su energía en un chorro de gas. Lo que hacen estos láseres dentro del gas son capaces de arrancar electrones dentro de los átomos del gas. Y ya os he contado que los electrones tienen un movimiento en torno a unos cuantos ato segundos. Pues este movimiento de los electrones es capaz de generar estos pulsos de ato segundo. Estos pulsos de ato segundo que hemos sido capaces de generar se generan en laboratorios convencionales, como el que os muestro en la fotografía que está hecha en la Universidad de Colorado. Y, en cierta manera, gracias a la generación de estos pulsos de ato segundo, la atociencia se ha convertido en un campo muy activo y promotedor. Y esta es la que se ha tenido que haber salido antes. Han salido al revés. Vale, esto es como generamos estos pulsos de ato segundo. Entonces, somos capaces de generar estos pulsos de ato segundo. Los más cortos que hemos podido generar hoy en día están en torno a unas decenas de ato segundo. Y gracias a ser capaces de generarlos, somos capaces no solo de medir los procesos que ocurren en la naturaleza en esos tiempos tan cortos, sino también de someterlos a nuestro control. Lo cual es fantástico. Aquí os muestro un ejemplo de un experimento que se hizo en Italia hace un par de años, de cómo fueron capaces de observar el movimiento de electrones dentro de una molécula. El estudio de estos componentes básicos de la naturaleza como el movimiento de los electrones dentro de una molécula es de vital importancia para, a la larga, ser capaces de comprender otros procesos más complejos, como pueden ser, por ejemplo, la fotosíntesis, cómo actúan ciertos fármacos, etc. Por tanto, el estudio de esos componentes básicos es vital para el desarrollo de la ciencia. Por último, simplemente hablaros, los beneficios tecnológicos de la atociencia aún están por explorar, pero son muy prometedores. Y os pongo un ejemplo. Si en los ordenadores de hoy en día somos capaces de controlar el movimiento de los electrones con una precisión de unos nanosegundos, 10 a la menos 9, ¿qué ocurrirá? ¿Qué dispositivos podremos generar si somos capaces de controlar el movimiento de electrones con precisión de ato segundo? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Camilo, tienes un amigo por aquí. Habláis de cosas muy parecidas. Bien, bueno, ya nos queda el último speaker. Él es José. Bueno, esto es un grupo de gente que se ha montado una historia muy chula. Os va a molar. Son gente, bueno, conocemos a parte del equipo. Han estado en Half for Good, ganaron en Half for Good. Así que, hombre, mira, ya está aquí. Así es. ¿Se sube aquí conmigo? Pues nada. No, quédate aquí conmigo. Esta gente ha cogido y ha dicho, bueno, vamos a hacer una dicotomía tan grande que es como si te digo Internet y agricultura, ¿no? Que dices, bueno, oye, yo qué sé. Pero han dicho, cuidado, que si a esto le metemos inglés, prepárate. Internet of Agriculture. ¿Ok? Y ya dices, bueno, cuidado con este proyecto. Ojito, ojito, ¿no? Y ahí es donde empieza todo. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, un fuerte aplauso a José Abel Bote. Internet of Agriculture. Bueno, en primero, daros las buenas noches. Yo estoy aquí como representando un equipo de trabajo que estamos metidos en el edificio este, en la incubadora. Hoy por hoy esto es un horno, así que espero que valoréis un poquito nuestro trabajo. Nosotros estamos tratando de acercar una cosita, que es muy famoso hoy en día, que es el Internet de las Cosas, pero aplicado a algo que nos rodea. Y más en un Salamanca, que tenemos agricultura y ganadería por todos lados. Pues resulta que una empresa específica haciendo ese tipo de cosas, no había. Y yo digo, ¿cómo puede ser que en un Salamanca, donde tenemos carreras dedicadas a la biología, a la biotecnología, a la informática, a la ingeniería, a la agronomía, donde yo vengo, no haya nada ni nadie que esté desarrollando algo de eso? Nosotros, entonces decidimos hablar del Internet de las Cosas. Y decimos, vale, el Internet de las Cosas, conectar cosas, monitorizar, medir, pero vamos a aplicar esto al sector agrícola. Es decir, donde yo me siento cómodo, aquí, entre verde, en campo, me gusta el campo, ¿vale? El huerto. ¿Y qué hacemos con el Internet de las Cosas aplicado a la agricultura? Pues lo mismo que hace cualquier persona que está mirando un problema del corazón, cotillear. Cotillamos el medio, pero cotillamos tantas cosas para buscar un control. Esto, si lo conocéis, es George Oswell, la película 1984, y habla sobre el control de las masas. Pues nosotros hablamos sobre el control del medio agrícola. El control sobre las masas es negativo. A mí no me gusta que me controle en 20 segundos, pero es lo que toca. Sin embargo, en el sector agrícola el control es muy beneficioso. ¿Por qué? Pues porque el control en agricultura nos permite mejorar la eficiencia, en algunos casos, llegando hasta el 90%. En este caso estamos hablando de aplicación de fertilizantes y de agua. Esto que parece un 90% desde la agricultura antigua, tradicional, intensiva o la agrotecnología, nos deriva en unos ahorros bestiales en insumos. Pero no solo económicos, que es lo que interesa un agricultor, sino en factores medioambientales, en el temido cambio climático. En este caso, aplicando el Internet de las cosas a la agricultura, conseguimos aumentar la eficiencia mediante la reducción. Reducimos un 30% de pesticidas, 40% del riego y todo sin problema. ¿Y esto por qué? Porque queremos reducir la huella de carbono muchas veces, para mitigar el cambio climático. En España se emiten actualmente unas 351 millones de toneladas de dióxido de carbono y un 12,2% provienen totalmente del sector agrícola. ¿Qué sucede? Que en nuestra empresa tenemos un fin. Y es que únicamente trabajamos en cosas que impliquen sostenibilidad. Llevarnos bohemios, llevarnos soñadores, pero creemos que en nuestro futuro algún día conseguiremos reproducirnos, tendremos hijos y querremos dejarlos algo bonito y bueno. Y en este caso consiste esto. Intentamos generar un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Esta empresa, que creo que soy de los pocos a lo mejor que hoy hablaba, somos empresarios palabrandes, somos aprendices de empresarios, se llama AgroSmart Solutions. Y aquí, en AgroSmart Solutions, aparte del sector agrícola, estamos mezclando diferentes variantes del sector agrícola aplicadas al Internet de las cosas. Pero, ¿cómo carajos, qué locura nos estás contando? Pues mira, pues porque es que estamos, por un lado, servicios en consultoría, que lo que hacemos es, sabemos lo que un ganadero o un agricultor gasta. Y eso lo mezclamos con lo que está haciendo. Y después, con el laboratorio, con lo que analizamos. Después, con los proyectos que le desarrollamos. Y finalmente, con las soluciones TI, con lo que venía a hablar en concreto. Para hacer este equipo, hace falta gente muy rara. Gente ovejas negras, hace falta gente del lado oscuro, del lado rebelde. Estas son nuestras tazas de café. Tenemos, creo que, cinco o seis tazas de café que se limpian varias veces al día. Creo que en Expresso nos va a empezar a dar acciones de la empresa. ¿Vale? Y lo bonito de ser un equipo, de que somos tres en principio, pero somos más. ¿Vale? Aquí podéis ver a dos de ellos esta mañana, en una temida mudanza que hemos tenido. Es que cada uno tiene un conocimiento diferente. Cada uno aporta algo diferente a la empresa. Porque sí, el dinero, la financiación, puede ser todo muy bonito. Pero si no tienes a gente, no tienes nada. Quien hace un producto siempre y quien hace soluciones son las personas, no el dinero. Esa solución empezó cuando tuvieron ellos la genial idea o la locura de venirse conmigo. Empezamos a hacer un proyecto de intentar generar una plataforma hardware para el Internet de las cosas. ¿Y por qué hacer esto? Porque necesitábamos una plataforma con unas condiciones tan específicas que no existían en el mercado. No la encontrábamos. Necesitábamos algo que tuviese comunicación vía Bluetooth, que incluiese un GPS, que incluyese comunicación GPRS, que tuviese potencia de cálculo, que tuviese también radiofrecuencia. Y no solo eso, sino que encima queríamos hacerla open, abierta. Que cualquiera pudiese coger nuestro sistema, enredar con él y generar soluciones. Así de simple. Pues esa plaquita, que sepáis que estáis viendo en primicia uno de los prototipos que estamos haciendo, tenemos cuatro. Esta es la versión 1, vamos a sacar una versión 3 y ya seguimos trabajando en ella. Tiene la característica de que puede, en algunos casos estamos hablando de manejar más de 86.000 datos diarios para el Internet de la agricultura. Para buscar soluciones, para concentrar datos, porque hablábamos en un principio del Big Data, del Internet de la agricultura, y nosotros no queremos generar datos en un solo lugar. Queremos interconectar todos los lugares, queremos hacer una red. Es decir, el problema de una persona no atañe a una persona, atañe a la sociedad. Esto nos implica a trabajar, por aquí tenemos otro integrante del equipo que es experto en este tipo de cosas, en aplicar sistemas de inteligencia artificial. Machine Learning. Esto nos permitirá que el sistema que coge datos aplique soluciones en tiempo real a cierto problema. ¿Qué problema? Pues pueden ser muchos, como una plaga y demás, no las comprendemos. Pero directamente tenemos funcionalidades como el monitoreo en excesos de riego, que eso es súper sencillo para nosotros, ya lo tenemos sin problema. Problemas climáticos, pero nos permite monitoreo en granja, sensores de contaminación, y esto es lo que nos trae de verdad la magia, que es que podemos llegar a predecir plagas. Con el sistema de inteligencia artificial. Este sistema, la ventaja que tiene es que es polivalente, cualquiera puede utilizarlo. La grande ventaja que tiene para nosotros es el dinero. Por ello, dentro de un tiempo, cuando terminemos, creo que ya vamos para la tercera versión y sea funcional, intentaremos hacer un pequeño crowdfunding, nada, buscando lo mínimo, 100.000 eurillos. Es que legalizar una placa de esta cuesta 15.000 euros, se dice pronto. Y yo suelo decir una cosa, no soy mentor de nada, pero siempre hay una frase, y creo que la que nos estamos explicando aquí nosotros todos, a pesar de ser muy jóvenes. Estamos encontrando muchos problemas, pero estamos intentando sortearlos. O lo minamos o lo saltamos. Y ya nada, se me pasa el tiempo y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno. This is the end. My only friend, the end. Se acabó el volumen 12 de Pechaccha, Primavera Científica. Muchas gracias al Espacio de Cultura Científica, Gus, Miguel. Muchas gracias por el espacio, por el esfuerzo, por la difusión, por ser quienes sois, por toda la ayuda. Muchas gracias a la USAL Televisión, que nos ha estado grabando todo esto para que os salgáis todos guapetones en casa y os podéis llevar el vídeo de vuestra presentación. Muchas gracias a Fernando Almaraz por seguir creyendo en el Media Lab. Muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Muchas gracias a nuestros nuevos becarios de Media Lab, Julia, Carlos, que está por bambalinas. Creo que no se me ha olvidado nadie. Muchas gracias a todos vosotros por seguir viniendo, a todos los nuevos por haber venido. Y sobre todo, y como siempre, un fuerte aplauso para nuestros speakers, porque sin ellos no hay Pechaccha. Un aplauso, muchas gracias y nos veremos en el volumen 13 de Pechaccha Night. Hasta siempre, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!